Nosotros tenemos que aprender cuándo es tiempo de cada cosa. Y no podemos estar evadiendo las malas temporadas si no estar siempre listos para cualquiera que venga. El mejor vino. Entonces hay que producirlo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren lo mejor para su vida? Hay que producirlo. El éxito jamás es casualidad. El que por casualidad lo encuentra, seguramente lo pierde. El que no sabe cómo llegó, no sabe ni por dónde regresarse cuando se pierde. Y hemos estado hablando de que Jesús hizo el mejor vino, pero pongan atención, aquí hay una cosa que me parece a mí curiosa. Porque hemos adoptado frases que están equivocadas. Decimos, el mejor vino se sirve de último. Eso es una mentira. Según la Escritura, cuando Jesús hizo el vino, dice el Maestro Sala al novio, todos sirven el mejor vino al principio. Y cuando ya están los demás entrados en copas, sirven el barato. Porque a nadie le importa qué vino le sirven a la persona cuando la persona está emborrachada. Ya ni el sabor le siente. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, la verdad es esta. Si Jesús hubiera hecho el vino al principio de la boda, ni el mejor vino de los hombres hubiera superado al vino del Señor Jesucristo. En otras palabras, el mejor vino se sirve cuando Jesús lo hace. No es al final, no es en medio, no es al principio, es cuando Él lo hace. Ahora bien, me llama la atención la calidad y la excelencia con la que Jesucristo hace las cosas. Que sin importarle si la gente lo va a degustar o no, Él hizo el mejor vino. Y me agrada porque mantiene su calidad todo el tiempo. No es de las personas que dicen, ah, deja eso ahí vos porque eso ya no lo mira la gente. Y la calidad depende mucho de que tú lo sabes, no que la gente lo mire. De cómo nosotros hacemos las cosas todo el tiempo. Entonces, en todo el tiempo, en todo tiempo, hay que hacer bien las cosas. Para eso les voy a dar un ejemplo que citó Salomón en Proverbios 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hay escrituras que a mí me cuesta comprender. Porque decirle a un perezoso que voltee a ver una hormiga es casi imposible si no ni siquiera mira un elefante. O sea, tú le decís a un perezoso, ¡Ey perezoso, mira a la hormiga! Y al tiempo te lo gastaste porque ese gran perezoso no va a querer voltear a ver una hormiga insignificante, diminuta, mucho menos ponerle atención qué hace. Entonces, mira perezoso, observa a la hormiga, le dice, y sé sabio al ver sus caminos. Ojo, la cual no temiendo. A ver, todo el mundo diga conmigo, ¡no teniendo! Primera cosa que menciona la hormiga es lo que no tiene. Entonces, si eres sabio y observas la hormiga, el primer mensaje que te está dando Dios aquí es, no le pongas atención a lo que no tienes. ¡Yujú! A ver, todo el mundo diga, ¡no tengo! Y jamás volvámoslo a decir. Porque si nos concentramos en lo que no tengo, no voy a usar lo que sí tengo. ¡Yujú! No teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano, ¿cuándo la prepara? Su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora, quiero hacer aquí una comparación. ¿Cuánto recuerdan la historia de las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Sí? Entonces, en el tiempo de las vacas flacas, que eran siete años, Josué, o José, perdón, propuso a Faraón guardar para cuando el tiempo, perdón, de las vacas gordas, cuando el tiempo de las vacas flacas llegara. Pero esos son periodos extraordinarios en la humanidad. Son siete años y siete años. Es como la pandemia. Solo que aquí, por un sueño, todavía logró advertir el tiempo que habría de venir. En la pandemia, de repente, ese 15 de marzo, kaput, delete, game over, se acabó, todo cerrado. Y empezaron las quejas. ¿Se recuerda? ¡Ay, es que todo se cerró! ¿Y ahora qué vamos a hacer? El empleo, el trabajo, la iglesia está cerrada, ¿a dónde vamos a ir? Eso ya lo aguantamos, pero ahora que está todo abierto, ¿dónde están? Ya se dieron cuenta que si cierran es queja y si se abre, ¡lo mismo! Y es que si queremos tener algo que no tenemos para agarrarnos de eso, para no hacer, la hormiga sería la primera. Yo me imagino la sesión de las hormigas. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que recoger comida. ¿Y quién nos dirige? No hay ni quién. Simplemente se organizaron y lo hicieron. Ahora, date cuenta, eso es siete años, eso es pandemia. Lo que nos cuesta es reconocer lo que la hormiga sabe. La hormiga sabe que todos los años hay una mala época. Y no se resiste ni empieza con confesiones apostólicas y proféticas. Así reprendo la mala época. Rechazo la mala época. Confieso que nunca va a venir la mala época. No, papito. La hormiga es tan sabia que dice, hay invierno todos los años desde que Dios creó la tierra y nos vamos a preparar en el verano para tener en el invierno. Nosotros tenemos que aprender cuándo es tiempo de cada cosa. Y no podemos estar evadiendo las malas temporadas si no estás siempre listos para cualquiera que venga. porque de cualquier lado puede llegar. Amén. Te metiste a comprar tu casa, hiciste el depósito, lo vas a hacer por abonos. ¿Para cuántos meses tenés en el banco? ¿O apenas diste el enganche y tené lo de un mes y por la fe tendré el segundo? Mirá la hormiga, cómprate un hormiguero, sentate en uno, hace algo, pero aprendé de las hormigas por el amor de Dios. Levanta las manos y conmigo, estaré preparado para malos tiempos. Eso no quiere decir que lo creas, quiere decir que solo te preparé. Si nunca llega uno, te rayaste. Y si llega, también. ¿Me expliqué? Proverbios 10, 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. La versión Dios habla hoy o la palabra de Dios para todos dice, nunca emplees, ¿cuántos son empresarios acá? Quiero ver, empresarios, comerciantes. Nunca emplees a un perezoso, pues te irritará o te sacará de onda. Como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. Contratar a un perezoso sería mejor probar un chile mexicano con la niña del ojo. No sería mejor. Dí conmigo, no a la pereza. Pero lo dijeron con una pereza. Aquí ya me están. Tenemos que aprender que las cosas buenas de la vida son, en parte, como decía mi mamá, el que se quiera vestir de celeste, que, es que ustedes los proverbios se lo saben, pero impresionantes. Impresionantes. A Dios no le agradan las excusas. Hablando de conocer a Dios, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, leo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí está. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Dios está diciendo es, no hay nadie que tenga una excusa para no conocerle o conocerlo. Porque Dios no se manifestó al ser humano tan solo a través de profetas, de reyes o de apóstoles. Se manifestó primero que todos ellos existieran a través de su creación. Imposible que la creación se ha hecho sola si hasta inteligencia tiene. Pero el que no quiere conocer a Dios ni teniéndolo de frente. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Es una de las excusas más frecuentes que de dónde se la presentó a Jesús. Digo a Dios en el libro de jueces capítulo 6, verso 15 en adelante lo puedo leer. Entonces le respondió a Señor mío ¿con qué salvaré yo a Israel? Ponga atención los madianitas tenían sitiado a Israel y le robaban todo su alimento de dondequiera que lo escondieran y viene Dios y le dice a Gedeón vas a salvar a Israel de los madianitas y él dice ¿con qué? A ver todo el mundo diga fuerte ¿con qué? Vamos fuerte y ¿con qué? ¿con qué salvaré yo a Israel? Ojo he aquí mi familia es pobre ¿y quién te dijo que con dinero se salvaba? O sea que Gedeón iba a agarrar los billetes y se los iba a tirar los madianitas y ojo no se salvaba con dinero esa pelea y dice he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre y Dios le respondió ciertamente yo estaré contigo soy yo el que te estoy diciendo derrotarás a los madianitas como a un solo hombre ciertamente Dios está contigo no te ha dejado ayer le decía a un grupo y hay que quitarse ese pensamiento es que hay que Dios me provea trabajo claro que hay que trabajar es que Dios me provee un negocio no esa no es la confesión la confesión es Dios siempre va a proveer y Él se las arregla para hacerlo llegar amén yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un hombre ojo mira lo que dice y Él respondió yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti me des señal y hemos tomado tan espiritual lo de pedir señales que no sabemos que está más cerca de lo carnal que de lo espiritual me des señal de que tú has hablado conmigo y no le está hablando pues es que mira pues aquí no estamos hablando de esa voz interna que tú oye ahí estás hablando que se le apareció hey Gedeón necesito que derrotes a los madianitas y con que crees que lo haga mi familia es pobre yo soy el más pequeño tú los vas a derrotar porque yo estaré contigo ah va dame una señal que me hablaste y que mira cuando uno está ya un poco agua dado uno se confunde ni teniendo a Dios enfrente porque la emoción tenía a Gedeón y al pueblo de Israel me adentramos que los que los madianitas iban a quedar con todo y es normal porque somos seres emocionales no pasa nada malo que seamos así Dios lo va a resolver y le dice dame señal que has hablado conmigo 18 te ruego que no te vayas y entonces te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda bueno estaba seguro que le había hablado o no estaba seguro que le había hablado pero pidiéndole señal para saber si le habló dice una cosa y diciéndote espérame aquí voy por una ofrenda está diciendo otra no sé si me estoy explicando si no estaba seguro que le habló porque le ofrece la ofrenda y entonces le dice le dice acá y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas entonces que si o no pregunto Dios está contigo si o no si o no no pidas señal porque Dios está contigo no hay necesidad en ocasiones va está bien pidámosla pero no miraje de donde donde sacamos esa onda de las señales está confundido por un momento dice eres tú el que me hablaste va no no te hablé éxodo 4 10 entonces dijo Moisés a Jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua Jehová le respondió quien te dio la boca perdón quien dio la boca al hombre pero lo que le estaba diciendo a Moisés es quien te dio la boca a ti pues o no quien le dio la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y él dijo ay señor envíate ruego mira ahí se pone espiritual envíate ruego oh rabasanda rabasho oh rababai por medio del que debes enviar entonces Jehová se enojó contra Moisés ahora esto lo escribió Moisés aquí nadie está escribiendo de Moisés es Moisés escribiendo del mismo y para que Moisés haya dicho les quiero contar que se enojó Dios con Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien voy a hacer una un paréntesis acá mira viene Dios y le habla a Moisés hey Moisés necesito que tú hables por mí no 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 yo te ruego que sea otro yo no puedo hablar soy torpe soy lento le dijo mira hey Moisés quien crees que le dio la boca al hombre ni le contestó no yo te ruego que uses a uno que habla bien mira yo conozco a tu hermano que habla bien que le estaba diciendo entre líneas si yo quisiera escoger una persona que habla bien hubiera sido tu hermano no a ti pero vamos a hacer una cosa le dijo tu hermano será tu boca y tú serás para tu hermano como Dios también querés negociar esa o busco a otro así que agarrá la vara y ponete a hacer señales ponga atención a esto la excusa de Moisés le dio lugar al ministerio de Aarón y lo que era totalmente de Moisés ahora lo tuvo que repartir con Aarón si seguís con excusas en la vida lo que era tuyo se va a tener que repartir entre otros te lo repito si seguís excusas en la vida lo que era solo tuyo lo va a tener que repartir entre otros y no te quejes porque a quien puso a hablar Dios no fue a Aarón fue a Moisés pero soy lento para hablar si yo lo sé Moisés me cuesta soy tardo yo lo sé Moisés pero escogí a otro mira conozco a tu hermano que habla bien él no era mi primera opción siempre fuiste tú pero ahora vamos a repartir él habla y vos levantá la vara yujú llegado la recompensa le dijo mira esto es para vos levantar la vara y esto es para tu hermano porque vos no hablaste yujú está bueno o no Génesis capítulo 3 verso 9 mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿qué tuvo? porque estaba desnudo ni que Dios matara a los desnudos y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol de que yo te mandé no comieses y él respondió la mujer ¿qué me diste? no fue la que le echaste el ojo fue la que te di la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y a la serpiente se le llevó la tosta y maldijo a la tierra y la serpiente y le dijo de ahora te arrastrarás y comerás polvo pero no se lo dijo ni a Adán ni a Eva pongan atención a esa revelación Dios no le dijo de ahora en adelante no te voy a bendecir a ti dijo de ahora en adelante no voy a bendecir la serpiente ahora pongan atención porque la excusa que puso Gedeón aparentemente es válida no es una mentira él si era de una familia pobre y él si era el último de los hermanos la excusa que puso Moisés también era cierta era lento para hablar le costaba era verdad no era ninguna las dos era mentira y la que puso Adán tampoco fue mentira Dios trata con esas cosas si alguien viene al piano por favor Mateo capítulo 25 voy a ir a la última acá pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía y conmigo fuerte conocer que eres hombre duro que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo en primer lugar es mentira porque él no vino a recoger a un lugar donde él no dio el que le dio el talento fue él y luego le dice él a su señor te conocía que eres hombre duro ya estás echando la culpa otra vez que normalmente tú quieres recoger donde no has dado y cosechar donde no has sembrado y por eso es que tuve miedo o sea ahora me tenés miedo y por eso fui y lo escondí que dijo Adán tuve miedo y me escondí que dijo este hombre tuve miedo y lo escondí pero la única manera de no volver a tener miedo es dar el primer paso el miedo se quita conforme uno camina has visto esos niños que le tienen miedo al perro que no hace nada sabes como se le quita el miedo al perro conforme lo acarician de niños no sabemos que es el miedo solo tenemos una emoción negativa pero lo vencemos todo ese conjunto de pensamientos que hoy dominan nuestra vida nuestra conducta nuestra decisión es lo que nos arruinó no éramos así de niños y Jesús dice necesito que seas como niño nuevamente para ver mi reino respondiendo a su señor dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y esto es contradictorio porque dicen entonces lo acepta no es que el mismo Jesús dijo por tus palabras serás justificado y por ellas serás condenado en otras palabras Jesús le estaba diciendo te acepto lo que decís va digamos que es cierto lo que decís basado en eso también te tengo una respuesta si sabías eso debiste haber dado mi dinero a los banqueros y me lo debías devuelto con los intereses y luego le dice por eso le dijo denle en ese talento al que tiene 10 y a este quítenselo porque al que tiene se le dará más y al que no tiene lo que tiene se le quitará y a él pónganlo afuera en las tinieblas donde van a crujir sus dientes tinieblas no es un montón de demonios tinieblas ausencia de luz lo que le dijo es jamás se te va a volver a encender el foco para una buena idea porque caerás en tinieblas todo por una excusa barata las primeras excusas eran verdades pero no las aceptó Dios pero la de este era una total mentira menos se la iba a aceptar Dios como quisiera que tuvieras un papel una hoja aquí y escribieras cuantas excusas has puesto en tu vida durante todos los años que llevas y lo he dicho en otras predicas parecidas Dios nos levanta de los fracasos pero no de las excusas yo no sé cuál has puesto yo he puesto varias en mi vida y he tenido que pelear contra esas y luchar contra ellas y decir no, no, no yo tengo que ver cómo venzo esto a todos nos pasa yujo nosotros le dan gracias a Dios de estar aquí hoy oyendo esta palabra ahora yo quiero que te preguntes ¿qué hubiera pasado si hoy no vengo y no oigo esta palabra? quiero que medites por un momento le voy a hacer una pregunta ¿a cuántos de ustedes le está resolviendo algo Dios hoy escuchando este su servidor? ¿te lo está resolviendo? ahora si no vengo hoy y no lo escucho postergo la solución así que yo te voy a hacer un llamado hoy es un poco confrontativo sí pero hay que hacerlo de uno a diez en excelencia de uno a diez en estar dejando las excusas ¿dónde estoy? estoy en un seis no deberíamos de estar ni en seis ni en siete te explico por qué porque con seis se gana raspado y el que gana raspado está muy cerca de volver a perder con siete sos del promedio con un nueve ya sos alguien diferente y eso glorifica a Dios amén ponte de pie vamos a hacer acá un voto tienes que hacer un pacto contigo mismo ¿cuántos creen que la excelencia con la que hacen hoy las cosas lo que hagas puede ser superada oíme y por mucho quiero ver los que dicen yo puedo hacer esto mucho mejor de lo que lo estoy haciendo levanta la mano Dios te dé gracia Dios te abra las puertas Dios forje tu camino bendiga tu entrada y tu salida que todo lo que hagas prospere que todo lo que toques sea bendecido y seamos diferentes a todos haciendo las cosas con excelencia así que di conmigo Señor gracias por ser mi padre y educarme hoy recibo tu enseñanza y este tu hijo hará las cosas de mejor manera pero por mucho de ahora en adelante quiero el mejor vino y lo voy a producir amén fuerte el aplauso al Señor de señores dáselo hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida